La guerra de independencia, el plan de Iguala, cronología y contexto. 1820, todos los líderes del movimiento de independencia han sido capturados y fusilados. Manuel Mier y Terán ha disuelto el congreso que Morelos murió defendiendo. El movimiento no está organizado y solo destacan las participaciones de Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. Para este punto en la historia ya habían pasado alrededor de nueve años de guerra constante, pero evidentemente faltaba poco para su final. Sin embargo, algo inesperado estaba a punto de suceder. En la metrópoli, un grupo de liberales obligaron al rey Fernando VII a promulgar la constitución de Cádiz nuevamente. Esto dejó en estado de alerta a todas las autoridades novohispanas. La iglesia y las clases altas conformadas por peninsulares y criollos perderían sus bienes y privilegio. La constitución de Cádiz se había vuelto tan peligrosa para ellos como los ideales mismos del movimiento de independencia. Evidentemente, luchar contra la metrópoli y contra los independentistas al mismo tiempo no sería una opción, por lo que se optó por algo aún más inesperado, declarar la independencia. Pero no sería la misma independencia que se había planeado en un principio. El movimiento, en su momento de mayor esplendor con Morelos, buscaba la igualdad entre los americanos y una verdadera liberación de los pueblos de México, oprimidos desde la conquista. En cambio, la nueva independencia propuesta por los criollos era solo una separación de la metrópoli para no hacer caso a lo que ésta dijera, es decir, dejar las cosas como estaban. Así, los criollos y peninsulares reunidos en el Templo de la Profesa eligieron a un personaje muy particular para llevar a cabo sus planes. Nada más que Agustín, Cosme, Damián de Iturbide y Arámbulo, completamente antiliberal y antiinsurgente, o sea, excelente para sus planes. La primera tarea de Iturbide era acabar con la independencia insurgente, por lo que lo más lógico era aplastar el movimiento de Vicente Guerrero o lograr su rendición pacífica. No obstante, por medio de varias cartas descubrió la manera de matar dos pájaros de un tiro. No acabaría con el ejército insurgente, lo utilizaría a su favor. Por medio de negociaciones, Iturbide convenció a Guerrero de que sus intenciones eran las mismas, por lo que éste aceptó la anexión en el famoso Abrazo de Acatempan. Así fue como se formó el ejército trigarante, llamado así porque proponía tres garantías, las cuales, de acuerdo a los ideales Iturbide, serían la religión, independencia y la unión. El 21 de febrero de 1821, el nuevo ejército declaró el llamado Plan de Iguala. Para entender mejor su impacto en la historia, analizaremos su contenido en otro video. Si les gustó la explicación en este video, les invitamos a seguir viendo Perfil Histórico de México, producido por Canic Time. En la descripción dejamos la bibliografía utilizada para su producción y cualquier duda o aclaración quedamos a sus órdenes. Suscríbanse, dejen sus comentarios y denle like.